Así que, ¿me podés decir por qué estoy acá? Ya te lo dije, me vas a acompañar a una aventura. Sí, pero ¿por qué yo? Es que los otros no estaban en casa. Lo que pasó fue así. Aunque no lo crean, estoy cocinando. No, mentira, me hago un sándwich. ¿Sans? ¿Sans? ¿Eh? ¿Sans, estás en casa? Dijiste que me ibas a acompañar. ¡Ay, no, me olvidé! ¿Qué hago? ¡Sans, estás en la cocina! ¡Uy! ¿Sans? Ah, supongo que no está en casa. Y luego pasó lo mismo con Blueberry. ¿Un peso pa'l vino? Eh, no tengo nada. ¿Qué querés? ¿Cuánto querés? Tomá, tómatela. Tomá, loco, eh. Vos, negro, me vendiste con Gil. ¿Qué te pasa con mi amigo, loco? Gracias el malo, Gil. Rescatate. ¡Berry! 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 ¡Berry, ¿estás acá? ¡Uy, será mejor que lo apague! ¡Berry! ¿Berry? Ah, está durmiendo. Seguro debe estar muy cansado. Mejor lo dejo dormir. Por eso, vos fuiste el único que estaba libre hoy. No se vale. Yo también podía fingir en hoy. Si sabía de esto, no iba. Dale, Rojo. Sacá esa cara enojona. Sé que te divertirás mucho conmigo. Me da igual. Buscaremos el tesoro juntos. Además, ya tengo esta brújula electrónica que nos guiará a ellos. ¡Qué estúpida que sos! ¡Se dice GPS! Suena lo mismo. Eh, Frisk. ¿Sabes qué? Eh... Dejé el horno encendido. Será mejor que me vaya a casa rápido. Eh, antes de que se incendie. No es necesario. Ya le envío un mensaje a tu hermano. ¿Qué cosa dijiste? Ya contestó. ¡Qué rápido! Mirá lo que te escribió. ¿Qué? ¿Y cómo tenés su número? Me dice que sos un mentiroso de... Que no lo voy a decir porque es una mala palabra. Y que te vayas a la con de tu madre. Que esa es otra mala palabra que tampoco diré. ¡Ah! Dame este celular. Yo diré que fuiste vos, la mentirosa. ¡Me haces quedar mal a mí! ¡Cuidado! ¿Por? No es mío. Ese celular te puede dar electricidad. ¡Eh! ¡Eh! ¿De qué hablas? Es de Sans. ¡No ch***** si es de Sans! ¿Estás bien? ¿Te parece? ¿Sabes qué? No te preocupes. Tengo la solución perfecta para tus ánimos. Traje ese caramelo que tanto te gusta. Nah, no te creo. Imposible. ¿Ah, sí? Entonces contemplá esto. Es un episodio de caramelo selecto de comienzos del episodio. Ok, vos ganás. Te escucho. Jeje, ya tengo todo listo para ir. La brújula electrónica nos ayudará muchísimo. ¡Ah! ¡Ya te lo dije! ¡Se dice GPS! ¡P.S.! ¿Acaso tenés m*** en el cerebro? ¿Eh? ¿Y eso qué fue? Eso, mi queridísimo amigo, es el cuadro de la censura. Se sintió raro. Bueno, como te decía antes, allá está el bote que nos va a llevar. En eso. ¡Sep! Ok, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!